Otro video más de Customs, wow Que onda, que hacen, como han estado nuevamente con otro video de Customs No tenía pensado subir un video en el cual volviera a pintar una figura de estas Pero como podrán haber notado algunos, tardé un poco en subir videos Esto es porque anduve un poco ocupado, no me dio tiempo de planear un video para ustedes Fue así como decidí hacer otro video de Customs, ya que bueno, como acabo de mencionar, no tenía algún tema preparado En fin, vamos a comenzar con esto, ya que afortunada o desafortunadamente a muchos de ustedes, creo que la mayoría Le gustan este tipo de videos donde pinto estas figurichas Así que bueno, no tengo ni la más mínima idea de a quién voy a pintar en esta ocasión Así que, pues vamos a ver con la ruleta que sale ¡Oh! ¿Es en serio? ¿Carmelo Reyes 100 caras? Esto va a ser un poco difícil para mí Así es esto de la ruleta, no se sabe lo que va a salir, pero en fin, ya tengo al seleccionado Bueno, sin más que decir, chavos, vamos a transformar a este compañero en 100 caras Bueno, chavos, ya tengo aquí a este luchador listo Ya tengo aquí, pues los materiales, afortunadamente para mí solo son dos colores Como siempre, la porra para este luchador que va a ser transformado Este cuate, no sé cómo llegó aquí Creo que va a ser el próximo que llegue a customizar Si es que llego a hacer otro video de esto Ok, vamos a comenzar ya con este cambio de look para este cuate que creo que ya se durmió Ya tengo aquí el equipo de 100 caras o de los capos Ya que todos usan el mismo Obviamente solo cambia la máscara Así que, bueno, vamos a comenzar a ver qué tal nos sale No, no nos sale ¡Ahhh! Ando concatené ¡Suscríbete! 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 Bueno pues ya casi termino aquí está el resultado de lo que vienen siendo las licras y las botas y eso para ser un muñeco pintado improvisadamente pues no me quedo tan pésimo como en otras ocasiones vamos con la parte de la máscara ya los que han llegado a ver este tipo de videos saben que no grabo la máscara porque pues si me cuesta un poco más de trabajo entonces a ver que tal nos queda este 100 caras bueno la verdad es que no creí terminar tan rápido pero pues hay que ser sinceros era una figura bastante sencilla y para hacer un video pues prácticamente improvisado no estuvo tan mal aquí pueden ver al famosísimo 100 caras como todas mis figuras de lejos se ven perfectas esto a la vez me preocupa un poco porque siento que si sigo así en un futuro me van a conocer como inferno el que hace customs nada más un canal de customs nada más no no creo aunque bueno si la verdad a veces se me olvida preparar video y es por eso que para no dejarlos sin video pues me pongo a pintar estos muñequitos por más que odie hacer esto pero en fin aquí está el famosísimo 100 caras tengo que reconocer que no me quedo tan mal se ve bastante cool y bueno para quien quiera llegar a tener esta figura pues ya sabe lo que tiene que hacer es bastante sencillo bueno amigos creo que hasta aquí este video en mi opinión estuvo bastante corto bastante facilito este 100 caras igual y en un futuro espero lejano llego a hacer a sus otros dos hermanos para tener a los capos completos eso estaría bastante chido estaría bastante interesante de hecho si llegamos a los 3000 suscriptores pronto pues tal vez haga los hermanos dinamita completos eso estaría bastante interesante así que ya saben suscríbanse para que esta bonita figura de 100 caras pues tenga sus hermanos con él y bueno amigos hasta aquí este video déjame aquí en los comentarios que te pareció este video que te pareció esta rara figura que creo que por primera vez no me quedo tan zombie si te gusto el video pues dale like y suscríbete si es la primera vez que me estas viendo ya saben 3000 suscriptores no olviden seguirme en mis patéticas redes sociales los links de mis redes están aquí abajo siempre me la paso conectado no tengo nada que hacer bueno no pero síganme sin más que decir por el momento 100 caras y yo nos despedimos y nos estaremos viendo después en un video más de mucha más lucha libre bye chau